Ven conmigo a un lugar, increíble en verdad, al llegar tú te vas a asombrar Ahí tus mágicos sueños se harán realidad, no te tardes a gozar De Arabiazón, noche y día por igual, intensa emoción, sorpresas y acción, podrás disfrutar De Arabiazón, noche y día por igual, en toda ocasión, candente pasión, tú te vas a encontrar No te irás a aburrir, quizás púpa a sufrir, anda vamos a empacar Yo te invito a subir a mi alfombra y vivir otra noche de Arabia y gozar